Felicidades, Tere. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, un poquito nerviosa, contenta. Platícale a José, a Yesenia, platícale a todas las personas que no pueden estar presentes. Ahorita, ¿cómo llegaste aquí a la iglesia? Llegué en carreta con mi papá, él me trajo desde la casa, me trajo en carreta y vienen todos los que pudieron estar aquí, mis hermanos y pues triste porque faltan ellos, Yesenia, José, Lilia, su familia, pero contentos. Como si estuvieran aquí porque nos pueden estar viendo ahorita en estos momentos. Él es mi papá. Mucho gusto, señor. Rodrigo. Don Rodrigo, mucho gusto saludarlo. Igualmente, primeramente Dios, aquí estamos para participar en todos los eventos que se pueda. Esa carreta, don Rodrigo, ¿es suya? Sí, es mía, bendito sea Dios, caballo y todo. Ahorita la vamos a ver al terminar la misa, la vamos a volver a ver. Sí, ahí andamos, ahí andamos trabajando en esa carretita, con un caballo mucho, muy noble, que ese no tiene miedo a carros ni nada, pasa las coladeras como si nada, ya está amaistrado. ¿Cuántos hijos le dio Dios, don Rodrigo? ¿Mandé? ¿Cuántos hijos tiene usted? Seis, tres hombres y tres mujeres, aparte de los que se perdieron por ahí. Oiga, don Rodrigo, ¿y Teresita es la...? La primera mujer, la primera mujer. Es la de la familia, es la número tres, porque hay dos hombres adelante de ella. Y es la número tres, y luego Ceci y otro chamaco, y luego ya otras dos chamacas. Es la mayor de las mujeres. Es la mayor de las mujeres, sí. Y aquí estamos para entregarle a Dios nuestro Señor y a su marido. Que es muy buen yerno. Sí, primeramente Dios. Ya está calado. Ya de experiencia. Ya de experiencia, sí. Muy buen esposo. Sí, mucho, mucho muy buen esposo. No tengo de qué quejarme, ni qué decir nada. Por eso ya bien convencidos, por todos estos años que Dios les ha permitido compartir, por eso ya ahora bien convencidos de venir a recibir este sacramento. Sí, muy convencidos ya. De hecho el Padre en las pláticas nos explica que el sacramento lo hacen ustedes. Sí, el compromiso lo hacemos nosotros. Nosotros con Dios, nosotros en pareja, y el compromiso es entre nosotros. Ahorita ya en cualquier momento va a salir el Padre. Bueno, ya saludé a Don Rodrigo, a Teresita, a Inesita. Ahí viene a entregar a Chuy. Felicidades, Inesita. Gracias. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Saludos a todos. ¿Qué digo? Pues que no sé qué decir. Saludos a todos, a mis hijos que están fuera de aquí, a los que estamos aquí reunidos. Que es un día muy bien, muy bonito. Déjenme ver. Seguramente ya está Yesenia conectada. ¿Pero ahí están? ¿Pero ahí están? ¿Pero ahí están? ¿Pero ahí está? ¿Pero ahí está? ¿Pero ahí está? Ya están, sí. Ya deben estar Yesenia y José. La familia Aguirre, Cimental. Deben estar conectados. Principalmente lo hacemos por ellos y para compartirlo con todo el público en general. Bueno, ahí están ya todos conectados. Desde luego Yesenia ya está conectada. Tu hermano, tu cuñada, tu hermano. Sí, ya están conectados desde hace varios minutos. Felicidades, Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias. Contento igual por este gran día, por permitir, como decimos, el sacramento de estar juntos aquí, de Dios y todo. Y pues, muy contentos, todos felices. Aquí al lado de mi esposa, mi mamá, de mis sueños, de toda mi familia. Nada más mi hermano, pues, que están allá, pero... Y como si estuvieran aquí ellos, acompañándonos. Mi Padre Dios ya los ha bendecido a ti y a Tere con una bonita familia. Sí. Con tres hijas, muy bonitas, gracias a Dios. ¿Y aquí tenías también el niño? No, nada más las tres niñas. Pero contentos, contentos con los tres retoñitos. La niña está chiquita, ¿no hay una niña más chiquita? Aquí está, acá está. ¿De cuántos años? De ocho meses. Ah, de ocho meses, sí. Yo decía, tienen una bebé y las niñas, las dos. Mande las dos más grandecitas. Aquí está, ella y ella. Es Alep. Ailín y su prima, Yocelyn. Las dos más altitas, son las tuyas, ¿verdad? Ellas son las... La cara lo dice. Sí, sí, ya sé. Y mi niña, la más chiquitilla ella, que está allá. Ahorita voltea. No, ya está bien lista también. Hola, muy vida. Sí, muy contentos, Tocayo, muy contentos. Gracias a Dios. Con nuestra familia. Pues gracias, Tocayo. Ya va a iniciar la misa en cualquier momento. Ahorita los padres están bien ocupados. 31 de diciembre del año 2022. En vivo para la familia Aguirre Cimental. Para todos ustedes, amigos de Salvador Piña. El día de ayer estuvimos en Huejuquilla, el Alto Jalisco, en los 50 años de Fello Cortés. Espero durante el trayecto, durante el transcurso del día también compartirles ese video, publicarlo. Y ya dieron, ya están dando la tercera. La tercera llamada para la... Ya están llamando. Gracias, Fernando J. del Real, Roberto M., Ice King, Victorio, Ana López, Yesenia Cimental, que es la persona con su esposo, la pareja, Yesenia y José, que estuvieron muy interesados en que se llevara a cabo esta transmisión. Viene el señor cura Omar Alberto García Sarmiento. Sarmiento. ¿Ya vivían juntos? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Trece años. Trece años. Que esta obra bendita les recuerde el bautismo de nuestro señor Jesucristo, con el cual les redimió. Bienvenidos a la casa de Dios. Pasa el novio primero. Atrás del novio vienen todos los padrinos, por favor. ¿Dónde están sus papás que lo acompañan? ¿Dónde está mi mamá? ¿Nos vamos? Sí, por favor, sí. Todos los padrinos aquí atrás del novio, por favor, y luego la novia al último, ¿sí? Adelante. Sí, sí. No, ustedes, ustedes. No, ustedes, ustedes. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz del Padre de Dios nuestro Padre, el Jesucristo nuestro hermano, la gracia del Espíritu Santo, esté siempre por todos ustedes. Buenas tardes.